... Si hay algo que no hay que perder en este momento, es la esperanza. El momento es muy duro, los meses que vienen son realmente de una gravedad inusitada, todavía va a haber más hambre, más desocupación, más empresas quebradas, más jubilados con dificultades para llegar a fin de mes, pero hay que tener esperanza. Seguramente todas las fuerzas nacionales y populares, el peronismo, deberán unirse para el próximo año, 2019, en las elecciones, mostrarle al gobierno que es lo que pensamos de eso. Yo creo que significa todo para los argentinos ser independientes, ¿no? Porque ya hemos tenido tantas cosas, y que un gobierno como el que tenemos ahora nos quiere meter al Fondo Monetario acá para que nos pise la cabeza a los argentinos, eso es horrible. Ya hemos tenido muchas crisis, pero como esta es terrible, pero no queremos al Fondo Monetario, jamás. Reafirmamos en el día de hoy que la patria no se rinde, que no estamos de rodillas, que los jubilados, los maestros, los trabajadores, los que queremos vivir en un país con justicia social, vamos a seguir luchando. Por eso en el día de hoy cantamos el himno, y esa decisión está refundada acá en la calle. El significado de venir a festejar acá, y mientras festejamos, protestamos, en este 9 de julio es que el pueblo sale a la calle y tiene su propio festejo, ya que el gobierno no lo da. Así que lo más importante es afianzar esta queja que tiene el pueblo contra el Fondo Monetario Internacional, que la patria no se va a rendir, pues se pidió también por Lula, tuvimos la decisión de Evo Morales, y que América Latina sigue viva. Fundamentalmente hay que seguir apostando a querer en el trabajo, el consumo, en defender la igualdad y la equidad social, y la movilidad social a la sedente. Ese es el mensaje para todos, resistir, pero resistir con color esperanza. El 9 de julio de 1816 fue justamente romper las cadenas con lo que era el virreinato del Rey de la Plata, lo que eran las cadenas que estábamos colonizados por parte de España, y hoy por hoy creo que con lo que es la coyuntura económica y estar a punto de firmar ya con un fondo que está dentro de la Argentina, esa es la propuesta, es celebrar este 9 de julio para romper esas cadenas. Gracias. Gracias.